El Instituto Ramón J. Cárcano y el Instituto Meyer firmaron un importante convenio, realizarán un trabajo de investigación y formulación turística en el Cementerio de la Misericordia y recuperación de la historia de Paso de los Higos. Acá estamos junto con la rectora del Instituto Meyer, Verónica Pérez, dando un paso que consideramos que es muy importante para la educación del nivel superior aquí en Montecaseros, que es el compromiso de trabajar en forma conjunta, quizás los dos institutos más grandes de la zona, que tienen un montón de alumnos en diferentes carreras. Y hay muchas cosas, muchos proyectos para poder canalizarlo en base a la firma de estos convenios. Bueno, han encontrado un punto en común en lo que tiene que ver a esto que han elaborado ampliamente con docentes y muchos involucrados. Nos gustaría saber, bueno, dentro de esto, por qué han llegado a esta conclusión de realizarlo. Y la verdad que era algo que se tenía que dar. O sea, nosotros tenemos objetivos en común, que es la formación docente, y ese objetivo en común se tenía que poner en práctica. Entonces, a través de nuestros docentes, que son los que van a llevar adelante el proyecto, como decíamos hoy, o sea, nosotros somos la cara solamente de la presentación del convenio y de la firma del convenio, pero son nuestros docentes los que lo van a llevar adelante. Un trabajo de investigación sobre el cementerio de la Misericordia, que cuenta la historia del pueblo de Montecaseros también, donde se va a ver reflejado, y donde en distintos encuentros vamos a ir trabajando con respecto a este proyecto. Que del lado del Miser viene a través del profesorado de Educación Secundaria en Historia, con el profesor Pablo Diángelo. Bueno, indudablemente es un tema muy abarcativo, ¿no? Sí, y en el Cárcano también, porque justo da la coincidencia que Jorge Pablo Diángelo es profesor en las dos instituciones. Entonces, así como en el Premier Meyer está el profesor de Historia, acá él va a trabajar con la tecnicatura de turismo que tenemos, ¿no es cierto?, porque es muy importante también para el desarrollo turístico de nuestra ciudad, y también lo trabaja con el profesorado de Enseñanza Primaria. O sea, son tres profesorados los que están trabajando, mancomunadamente, en la investigación de este proyecto, que consideramos de mucha importancia para nuestra ciudad. Bueno, vamos a hablar también con la profesora, ¿no?, que forma parte del mismo y que nos cuente un poquito, ¿no?, para que la gente sepa cómo se va a realizar el mismo en los lugares y en esa búsqueda particular de lo que tiene nuestra historia, ¿no? Sí, este proyecto es muy importante. Está elaborado por Pablo Diángelo. Él presenta, yo soy la coordinadora del profesorado de Historia, y cuando me presenta el proyecto me pareció muy interesante, no solamente por la riqueza histórica ante la falta de documentación que hay sobre la historia local, sino también por la importancia de que son el convenio entre institutos, que son los formadores de conocimiento prácticamente de toda la comunidad y principalmente de toda la región. Así que estamos muy orgullosos, esto se va a llevar a cabo en el cementerio a la misericordia, y en el caso del aporte que hace el Instituto Meyer es, sobre la formación que tienen los chicos de tercer año del profesorado de Historia, lo van a realizar también con la cátedra de Pablo, que es Historia de la Provincia de Corrientes. Entonces ese es el aporte y esperemos que después se vaya a poder plasmar a otros lugares de la provincia como son los congresos de Historia. Ese es el propósito, digamos, también. Dentro de lo que tiene que ver la investigación en el cementerio, como un lugar de muchos años en nuestro departamento, ¿tiene mucho que ver con la parte arquitectónica, la parte de inmigrantes? Sí, tiene que ver con la parte, sobre todo para la reconstrucción de grandes vacíos que hay en nuestra historia local. Para eso se va a trabajar sobre los diferentes personajes históricos, y también se va a hacer la tarea, bueno, lo que tiene que ver con investigación en el área documental, es decir, yendo a las fuentes, que por eso contamos con la ayuda también de la Secretaría de Turismo, que va a hacer el aporte, y también por su parte de las dos carreras del Instituto Carcano, que es la Tecnicatura en Turismo, y también como otra parte del aporte, los estudiantes de nivel primario. ¿Se ha consultado algún tipo de libros respecto a lo que tiene que ver con esta investigación? Mirá, yo no tengo conocimiento de la existencia del libro al respecto. Lo que sí creo que se está consultando y se va a consultar son los archivos municipales, ¿no es cierto? Que ahí está la base para poder investigar toda la rica historia que está sepultada, valga la verdad, ¿no es cierto?, dentro de nuestro cementerio. Porque vos no te olvides que, por ejemplo, tenés el sector del cementerio de los ingleses, la parte de los ingleses, donde hay mucha historia ahí. Ahí está, por ejemplo, la tumba del Capitán Carrol, aquel del vapor del Liberá que se hundiera en 1912, con un tornado aquí en Puerto Seibo, que hace a la parte histórica de nuestra ciudad. O sea, hay mucha historia guardada dentro del cementerio. Eso es importante, ¿no?, remarcar hechos que ocurrieron en la ciudad y que, bueno, justamente aquí, a través del trabajo que van a realizar los alumnos, eso puede ser un poco más amplio, ¿no? Sí, seguramente. Seguramente, como también habrá limitaciones para que no sea tan extenso y sea cautivador el trabajo a presentar, ¿no es cierto? Es un trabajo de investigación, o sea, hay toda una teoría atrás de este trabajo que se va a realizar, donde las tres carreras están comprometidos en llevarlo adelante. Ahora, más allá del objetivo final, va a ser muy grato, ¿no?, para ustedes como instituciones que esto quede plasmado, ¿no? Que quede plasmado y que le quede, tanto Carlos como yo, ya estamos ya en el final de nuestra etapa, que le queda a los jóvenes la importancia de trabajar en equipo. Bueno, contanos un poquito de cuándo van a comenzar con la tarea, ¿no?, porque es muy abarcativa, muy amplia, como recién lo marcábamos. Sí, está planteado por una extensión de varios meses. La idea es que, en el caso de la carrera de historia, se encargue de la parte documental, pero también van a ser, ya están realizando también diversas visitas en el cementerio. Por eso es que una de las actividades que se había planteado en Historia de Corrientes fue la visita. Y posiblemente para finalizar, aproximadamente en octubre, se plantea la finalización con la parte documental y, sobre todo, después, obviamente, la publicación, que eso es lo que nosotros esperamos también, que se pueda publicar y que llegue a todos los casereños que puedan acceder a esta investigación. Bueno, muchas gracias. Y algo más que nos quieran contar de, bueno, este trabajo que van a realizar en forma conjunta a las instituciones. La verdad que, como decía Carlos, un día muy importante para la educación superior en Montecasero y para más encuentros. Sí, porque es la primera vez que se firma un convenio de este tipo entre dos instituciones de nivel superior. Hemos trabajado en conjunto antes, sí, con el Instituto Atamanú también, a quien pensamos invitar a sumarse con diferentes proyectos, pero nunca se había firmado un convenio de estas características. O sea que es, históricamente, para la educación de Montecaseros, un día, un hito muy importante. Muchas gracias. No, los agradecidos somos nosotros por dar difusión a esto que consideramos algo que importa al medio. Gracias. 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 Gracias.